En la República Argentina, ya hay un componente más en la imagen y estamos hablando de la periodista Cecilia D'Altamura. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, gracias. María Esther, te saludé fuera de cámara y lo hago públicamente. Muy feliz cumpleaños. Estás espléndida. Muchísimas gracias. Divina, el rojo de... Para los 60... No, 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 no. Más linda que nunca. De cintura. 90, 60, 90. Mira, no lo escuchemos, no lo escuchemos. Sí, mejor, mejor contar tu historia. Eso, les vengo a contar una historia. Son nuestros informes especiales de los martes, de los jueves. Vengo a distintos días de la semana para contarles cosas que no se suelen contar, que son historias que realmente inspiran, motivan, nos disparan también. Justamente esto a emprender. Vamos a contar la historia de tres salteños. Ellos tienen varias cosas en común, que son emprendedores sociales, que básicamente les cuento. Consiste el emprendedor social en dedicar tiempo y parte de tus ganancias, dinero a realizar bienes o servicios para la comunidad. Aparte de ser emprendedores sociales, los reúne a estos tres amigos el amor por los animales, por las mascotas. Entonces decidieron poner sus conocimientos, su tiempo, inversión también económica para realizar la primera motoambulancia de rescate animal del mundo. O sea, no existía esta creación en otro punto del planeta y ellos la crearon. ¿De qué se trata? Es básicamente algún animalito. ¿Te habrá pasado? ¿Ves a un animalito la vera de la ruta, en algún lugar herido o con alguna enfermedad y no lo podés trasladar fácilmente? Bueno, la idea es que los puedas llamar a ellos y de manera totalmente gratuita van a poder trasladar a tus mascotas. Esto es furor en la provincia de Salta. No dan abasto, de hecho. Y ellos lo hacen de manera totalmente gratuita y desinteresada. Queremos contar la historia y también queremos que vos te sumes a este proyecto. La historia de la primera ambulancia de rescate animal salteña. La historia empieza por amor a los animales, ¿no? Mi nombre es Sebastián Farford y aquí estamos junto al equipo Motoambulancia. Y contarles hoy nuestra historia, ¿no? Cómo empezó, porque no es que nos hayamos conocido por la motoambulancia, sino tenemos nuestra historia de antes. Así que, bueno, justamente quiero contarles a todos que la historia de la motoambulancia comienza cuando yo fui a hacer un rescate, acá a zona sudeste, en Santa Capital, en mi auto, me quedo y dije... Cuando hablas de rescate, hablas de un animalito que había tenido un accidente y vos te llamaban y vos ibas a socorrerlo y a llevarlo a algún lugar que lo atiendan. Sí, exactamente, porque yo amo los animales, especialmente a los de la calle, porque yo siempre digo que los animales que están en nuestra... son parte de nuestra sociedad y nosotros tenemos que velar por ellos. Por eso es que yo también hago carritos para perros con discapacidad, comedores, bueno, junto al equipo. Y bueno, y ahí surge la idea de la motoambulancia. Viniendo ya con mi auto roto, porque se me rompió el auto, digo, tenemos que crear algo para asistir a esta necesidad tan importante que es de traslado, ¿no? De animalitos heridos. Por ahí, taxis, remises o transportes públicos es prohibido. Contame cómo fue cuando él te llamó, te contó esta idea y se les ocurrió entonces crear este dispositivo. Bueno, fue muy raro porque, bueno, Sebastián, yo sabía que él hacía los carritos para perros, de hecho yo no colaboré con alguno, pero hasta ahí nomás en ese momento. Entonces me llama un día y me dice, mirá, Sergio, que tuve este inconveniente con el vehículo, ¿exitiría la posibilidad de que diseñemos algo, que hagamos algo para que sea más liviano, para que pueda ir a circular por las calles que sean inaccesibles? Y le digo, bien, 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 ¿qué se te ocurrió? Voy a una motoambulancia. Y la verdad que yo, lo que él dice en industrial, trabajo con vehículos, todo esto, nunca había escuchado lo que sería una motoambulancia. Entonces... Viste muy original hasta ese momento. Muy, muy original, la verdad, me causó gracia. Y le dije, bueno, comencemos. Nos juntamos en su casa y llevé mi computadora y comenzaron los primeros bosquejos en lo que sería el prototipado virtual. Y de allí comenzamos lo que serían los primeros, visualización de lo que sería la motoambulancia, que es lo que estamos viendo ahora, hoy en día, circular por la calle de Salta, ¿no? Realmente nos conocemos por la Cámara de Comercio. Nosotros estamos en emprendimientos privados y, bueno, en un curso me conocí con él. Y, bueno, como que hablamos muchas cosas, pero quedo ahí. Y después vi una publicación de Facebook en un comedor comunitario que se había inaugurado en el Parque San Martín. El comedor para perritos. Sí, sí, así es. Y lo rompieron. La verdad que me dio mucha pena. Yo siempre amé los animales y siempre hice refugios solidarios, digamos, para ellos. Yo los regalo a los perritos callejeros por ahí, si tenés uno en tu barrio, que duerme en la calle y pasa frío, me hablan, me contactan y yo se lo hago gratis, se lo entrego. Cuéntenme, chicos, por qué es eso. Ustedes tienen todos sus emprendimientos particulares, pero son emprendedores sociales también. O sea, también tienen este tipo de conciencia social de devolver y de destinar incluso ganancias a este tipo de proyectos. Cuéntenos el alma de lo que es ser emprendedor social. Nosotros como emprendedores sociales disponemos de parte de nuestras utilidades, de nuestros emprendimientos. No somos empresarios, eso lo aclaro, pero sí somos emprendedores sociales para disponer y poner a disposición este gran emprendimiento. Yo le llamo gran emprendimiento porque cuando me enteré que iba a ser la primera en Argentina y a los dos días que salió el dispositivo a la calle, me enteré que es la primera motoambulancia de rescate animal del mundo. Gratuita. Y funciona gratuitamente para toda la sociedad. De hecho, conseguimos materiales gracias a la gente, se pudo construir lo que estamos viendo ahora. Y bueno, eso me pareció fantástico. Yo por ahí un poco negativo por la crisis, digo, capaz que no nos colabore, nos colaboraron la gente, así que me pareció maravilloso y comenzamos a trabajar. Duró ocho semanas, ocho sábados, porque nos juntamos solamente los sábados. Eran los días que tenían libres dentro de lo que podían, se reunían y trabajaban y en ocho sábados construyeron esto. En ocho sábados se pudo construir, gracias a Dios no tuvimos mucho percance. Y el sábado que la terminamos, bueno, fue algo loco, porque le pusimos una sirena, luces, las luces de giro. Entonces era algo nuevito que vos habías pasado por la calle, pero no sabías qué era. Queremos saber todos los detalles de cómo está hecha, cómo se te ocurrió con Tano. Bueno, el formato, como están viendo, es un tráiler. Claro, se pensó primero en lo que es el dispositivo virtual, como le había comentado, lo que es el programa en diseño en 3D. Y de allí sacamos las plantillas para formular, por ejemplo, el huesito que está en el medio, que es muy... Una persona lo ve y ya puede deslindar que es para animales, ¿verdad? De allí, bueno, nosotros, como verán, tiene un chasis principal, que es el de abajo, y después tiene la cúpula, que es la parte de arriba. ¿Por qué tan bajo? Bueno, es un vehículo que va a estar circulando en las calles, y nosotros pensamos en la altura de los paragolpes de los vehículos. Si viene un vehículo, impacta en la parte de atrás, este automáticamente cede, baja y absorbe. Y en la parte de adelante, nosotros tenemos un enganche, en donde si hay alguna colisión, ese enganche absorbe el impacto del vehículo. La parte de arriba es una cúpula. Como verán, el material es mucho más liviano que el de abajo. Eso quiere decir que si impacta el vehículo, ese material también absorbe ese arruga por completo. Así también... ¿Está pensado para la seguridad del perrito que estén trasladando? Del perrito y del conductor también, y de lo que es la gente en sí, pensamos en todo, en lo que sí, respecto a eso. Estos amortiguadores están hechos con material de primera calidad, o sea, de hecho, ahí están viendo que son totalmente independientes, con amortiguadores de moto, con acero ISO SAE, 1045, 1010, o sea, son todos aceros duros que permiten... Con suma calidad, pensando siempre en la seguridad de la mascota que se traslade y del choque. Exactamente, la durabilidad no importa a nosotros. Todo lo que nosotros fabricamos está pensado para que perdure en el tiempo. Así tenemos también, se está viendo el amortiguador, todo con tornillo autofrenante, tenemos buje en la parte de atrás, atrás las ruedas son con rolemanes, doble pared. Tenemos un amortiguador que es el que sostiene y la mantiene vertical a lo que se da la compuerta, que permite a la persona que está rescatando al animal que se mantenga ahí, lo suba al animal y lo baje despacio. Es un eco-refugio, un eco-refugio solidario, que tiene seis compartimentos para seis perritos de tamaño grande. Bien. Está hecho en un 90% de material reciclado por palets, digamos, y su cobertura de chapadur con una pintura anti-humedad. Y bueno, en sí también el techo está membranado para evitar, digamos, goteras y otras cosas que puede pasar durante la lluvia y la inclemencia del tiempo. Perfecto. Entonces, si acá vienen, ahora no están, porque es de día, pero... Vienen de noche a dormir, así como a alimentarse también en el... Vamos ahora acá a ver lo que es el comedor comunitario para callejeros que está en este punto de la ciudad y la idea es que esto se replique. Sí, la idea es que se replique. Este es un dispositivo que yo lo diseñé hace dos años atrás, un poquito más de dos años, perdón. Es un receptáculo para depositar alimento balanceado. ¿Dónde? Bueno, ahora vamos a ver cómo el alimento va cayendo y siempre queda nivelado para que se encuentre a disposición de los animalitos. Podemos poner hasta 40 kilos de alimento balanceado. Y bueno, eso sí, siempre pido a toda la sociedad, más que nada a la gente de zona sur, cuando pase por acá, que vean si le falta un poquito de alimento, que por favor colaboren, porque es un comedor comunitario y acá hay varios perritos que vienen y comen. Y que la gente se haga amiga de la página, de la página oficial Moto Ambulancia Salta, donde van a encontrar todas las novedades, las convocatorias, los choferes solidarios, que por favor estamos necesitando. Mientras más seamos mejor. Somos un equipo, un grupo de amigos, que las pasamos de 10 y necesitamos. Más gente. Eso, más gente. Mientras más seamos mejor. Por favor, háganse amigos, compartan nuestras publicaciones si es que no nos pueden ayudar siendo un chofer solidario. Y bueno, que por favor cuiden las cosas que hacemos. Porque encima es salteño. Este dispositivo es salteño, es patrimonio de todos. Todos lo podemos usar. Así que es algo buenísimo. Qué orgullo, realmente. Qué orgullo. Les mando un saludo enorme a Sergio, a Federico, a Sebastián, a los creadores de la motoambulancia. La primera motoambulancia de rescate animal del mundo. Los contactaron de Francia, de Estados Unidos. Y ellos quisieron darle lo que es la logística, la forma de hacerlo, de manera totalmente desinteresada. Se lo entregan para que esto se haga en distintas partes del mundo. Porque es eso. No se había visto nunca antes. Así que realmente es eso. Es poner lo que uno ama, poner tiempo, dedicación, en pos del bienestar de cualquier ser vivo sería. Pero de eso se trata el emprendedurismo social. De dedicar tiempo al otro. Y en tiempos de crisis muchas veces uno dice, bueno, no, realmente tengo que trabajar, no me alcanza la plata. Y uno se queda como en sí mismo. Cuando en realidad puede ayudar muchísimo a los demás. Por eso es lo que me encantó esta historia, la historia de estas tres personas que necesitan de tu ayuda. Que vos te podés comprometer también. Por ejemplo, necesitan a distintas personas, por ejemplo, que manejen la moto, estén de guardia de manera gratuita. Ese servicio es así. Si vos ves algún perrito en la calle, llamás al teléfono, y ellos van a rescatarlo, a socorrerlo. Pero obviamente que ellos también tienen que trabajar, realizan un montón de cosas y necesitan a distintos conductores que puedan estar de guardia, que se organicen. Así que si vos tenés un poquito de tiempo, podés decir, bueno, yo quizá el sábado a la tarde puedo ser parte de este proyecto y podés ayudar muchísimo. También ayudar a mantener lo que son los comedores comunitarios para perritos y los albergues que están ahí, por ejemplo, en lo que es la rotonda de Limache. Y si vos necesitas en tu barrio, por ejemplo, hay muchos perros callejeros que necesitan de comida, que necesitan un albergue, podés llamarlos. Y ellos van directamente y lo hacen de manera totalmente gratuita. Así que, ¿les gustó la historia? Hermosa, de verdad. Es el amor por los animales, ¿no? Exacto, exacto. Me encanta eso. Y además saber que de una necesidad, que era algo tan obvio, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿cómo nos ocurrió antes hacer una motoambulancia para perros? Bueno, realmente eso, de una necesidad que teníamos todos quizá en frente de nuestros ojos, es eso, es dedicarse, es realmente querer y tener esta vocación de servicio.